Vamos a subirnos en un coche de caballos para hacer una vista panorámica de aquí, de Sevilla. Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde Sevilla. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Pues vamos para allá, hacer una vista panorámica de aquí, de Sevilla. ¿Cómo te llamas? Con Lola. Con Lola, vamos con Lola para allá. Y con su caballo Aquiles. Con Aquiles y con Lola, por aquí por Sevilla. Haciendo una panorámica amigos. ¿Llevas mucho tiempo Lola? Llevo un añito, había estado. Un año. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien. ¿Eres de aquí, de Sevilla? Sí, de aquí, de aquí. Dale y ciérrala, ¿no? Hay compañerismo aquí. Entre los coches, eso es bueno. Eso que tenemos enfrente es la Torre del Oro. Hoy día está como museo naval. Como museo naval. El barrio de Triana, muy bien. Este de aquí es el palacio de San Telmo. Este de aquí. Era la residencia de la infanta María Luisa. Hoy día en la sede del gobierno y la muerta del gobierno. Muy bien. Se trata de la sede del gobierno, ahora mismo. Por ahí va el Guadalquivir. Sí. No. 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 No No. Este de ahí es el cojurero de la infanta María Luisa. ¿Y aquello de allí ya es el parque de María Luisa? Muy bien. ¿Y ese obelisco o esa columna? Es el monumento de Juan Sebastián Elcano. Muy bien. Ahí veo un ancla ahí a la derecha. Ahí en la derecha de la glorieta. El ancla del barrio de Triana. Ah, el ancla del barrio de Triana. Muy bueno. De los marineros. De los marineros. Muy bien. ¿Eso sigue siendo el barrio de Triana? No. Ahí ya, cruzando el puente para allá, el barrio de los remedios. De los remedios. Muy bien. Por ahí suele celebrarse la feria de abril, ¿no? La feria de abril, claro. Está el real de la feria. Sí, el real de la feria. Eso es lo que se llama. Aquí vemos el ancla de los marineros de Triana. ¿Qué? ¡Suscríbete! Entramos en el parque de María Luisa, aquí en Sevilla ¡Aquí hay aves! Hay aves, hay de toda clase de aves ¿Qué tipo de aves? Hay palomas, hay reptiles, hay loros, hay patos ¿Y pavos reales? Pavos reales también hay aquí Es un precioso parque ¡Qué maravilla, amigos! Vamos a ir en coche de caballos por Sevilla Está precioso Precioso, amigos ¿Ese edificio que nos encontramos ahí enfrente? El Museo de Arte y Costumbres Populares El pabellón Mudejar Todo de estilo árabe lo hicieron para la exposición del 1929 La exposición iberoamericana O sea que esto guarda relación con la Plaza España Es como la continuación o es independiente Es independiente Es independiente Pero veo que el estilo es el... El Museo de Arte Eso es El estilo Mudejar El estilo Mudejar Esto es la Plaza de América Es preciosa Aquí al frente tenemos el Museo Arqueológico El Museo de Bellas Artes Todo de la exposición del 1929 ¿Aquel? Qué bonito Qué bonito Es precioso Qué estilo es? Qué estilo es? Estilo Mudejar Estilo Mudejar Precioso, amigos Este sigue siendo el pabellón Mudejar Por el otro lado La parte de adelante O sea, esta sería la entrada principal Del pabellón Mudejar Y esto es la Plaza América, amigos Por lo que yo tengo entendido se hizo a modo de hermanamiento con Hispanoamérica, eso es El parque de María Luisa El parque es popularmente conocido Es muy conocido y siempre esto era todo jardines privados de la infanta María Luisa Cuando ella falleció, lo donó a Sevilla y lo hicieron público Sí Además, sé que vosotros sentís veneración y cariño hacia este parque Sí, tenemos mucho cariño y hablamos muy bien porque para nosotros es el mejor parque de Susie, de España y de todo Sí, claro Sí, claro Porque incluso hay canciones que se refieren a este parque, al parque de María Luisa Este de aquí es el Monte Gurubú ¿El Monte Gurubú? Es una réplica de un monte que hay en Marruecos Ah Y le llamamos el Monte del Amor Ajá Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Como has dicho, Sevilla es la tercera ciudad más visitada de España La más visitada de España, sí, eh Es cierto, es cierto, vamos, no es mentira Es de la gente, que es cierto Después de Barcelona y Madrid, o Madrid y Barcelona Estaba muy moda Estaba muy moda En Sevilla lo mismo monta que Está muy moda, que está muy moda Lo mismo monta que lo mismo Estaba muy moda que Está lo mismo Entramos en la Plaza España Entramos en la Plaza de España De aquí, de Sevilla Amigos El sitio más bonito y más visitado por todo Andalucía Este fue el pabellón español más importante para la exposición del 29 El arquitecto Juaníbal González Esto hoy día funciona como capitanía general El gobierno civil y el gobierno militar Arrodean cuatro puentes, todos en cerámica Que representan los cuatro reinos de España Navarra, León, Castilla y Aragón En el fondo hay unos mosaicos, unos bancos debajo Que representan las 58 provincias de España Precioso, amigos Y espectacular También tengo entendido que aquí se grabó parte de la película de Star Wars El segundo capítulo de Star Wars El segundo capítulo de Star Wars Se grabó aquí en esta plaza En la Plaza España De aquí de Sevilla, amigos Por si lo queréis ver y documentar Y en el interior decimos que está También en general el gobierno civil y el gobierno militar También esta plaza es de estilo mudéjar También Es preciosa, amigos Es preciosa, amigos Y en la Plaza España ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son placas, licencias que dan a una persona y después lo van heredando los hijos, los nietos, tataranietos, bisnietos, tataranietos, etc. En parte eso también está bien. Sí, siempre estamos en conocencia, siempre estamos en familia y no viene nadie de extraño. Eso es. Y además, bueno, pues se respetan y... Sí, está, es de toda la vida. Es un gremio, pero es un gremio familiar. Sí, eso es, sí. De toda la vida de Dios se conoce, el padre, el hijo, el abuelo... Sí, sí. En tu caso, en tu caso... En tu caso, en mi padre. Es tu padre, sí. Empezó, mi padre lleva aquí 47 años. Sí, de cochero. De cochero. En Sevilla. 47 años, su padre, el padre de Lola. He vivido casi toda la vida. Sí. Y nosotros hemos nacido todos en Bajo de los Caballos. Todos. Yo tengo cuatro hermanos, los cuatro son cochero. Sí. Y yo la única cochera. Sí. De mi casa y del gremio. Hay 98 coches y yo la única mujer. Ah, muy buena. O sea, la única mujer en Sevilla. La única mujer en Sevilla cochera, amigos. ¿Eh? Tiene mérito aquí, Lola. Allí vemos venir más coches de caballos. Detrás de nosotros viene otro coche de caballo. Pues yo que creía que había más mujeres cocheras aquí en Sevilla y no. Pues pionera, pionera aquí en el mundo. En el mundo encuestre, del enganche, amigos. De los coches de caballos. Los coches de caballos. Sí, señor. Y del enganche, ¿no? Del enganche. Del servicio público aquí en Sevilla, Lola. Pues nada, nada. Soy una privilegiada. Por ir con la primera mujer que guía, que lleva un coche de caballos aquí en Sevilla. Es, es un honor, un honor. Y aquí es la antigua fábrica de tabaco de Carmen la Cigarrera. Ajá. Agua tabacalera. Sí. Y hoy día es la Universidad de Ciencias y Filología. Ajá. O sea que es la antigua fábrica de tabacos. Ajá. Y actualmente es la Facultad de Ciencias y Filología. Pues muy bien. Es preciosa. Y está muy bien iluminada. Aquí finalizamos nuestro viaje en la plaza de Puerta de Jerez. En la Puerta de Jerez, aquí en Sevilla, amigos. Con Lola. Y con Aquiles. Bueno, Lola. Es un placer que sigas muchos años aquí en Sevilla. Sí. Bonita afición y bonita profesión. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, y aquí nos despedimos en la vista panorámica de aquí, de Sevilla. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.